Hola, buenos días, en el día de hoy vamos a analizar las entradas de la semana anterior de linkedin y de twitter y también vamos a analizar gráficos semanal, diario y en 15 minutos de coca cola. Bueno acá estamos viendo la entrada en 15 minutos de linkedin en donde el precio abre por encima de la entrada que ya teníamos en 220.17, baja hasta un mínimo en esa misma vela de 220.03 y luego comienza a subir llegando a nuestro primer objetivo establecido en 221.83. Posteriormente 30 minutos más tarde una vela para nuestra metodología una vela 31, toca la entrada en corto y la próxima vela la estopea. En este sentido tuvimos una buena operación en largo y una mala en corto. En lo que se refiere a twitter, vemos acá, esta es la entrada del día 24, abre con un gap, la entrada la teníamos por encima de los 64.97 y llega ya a nuestro segundo objetivo inmediatamente en los 66.65. Subió bastante ese día, llegó hasta acá a unos 4 puntos, 4.01 y el objetivo estaba planificado de acuerdo al movimiento del ATR. Fíjense que la próxima vela del día 27 de diciembre, el día 28, abre con un gap por debajo de la entrada que teníamos planificada en corto. Pero igualmente son muchos días como para estar dejando la entrada en corto o preparada. A veces se da como esta situación en que el precio abre con un gap por debajo y si no hubiese habido un gap podríamos haber colocado la entrada por debajo de la vela de 15 minutos. En este caso no se hubiese activado porque la vela debajo de 15 minutos es esta que estoy señalando acá. Bueno, veamos ahora las entradas de Coca-Cola. En gráfico semanal las entradas la tenemos por encima de los 41.74, primer objetivo 44.67 y segundo objetivo 47.73. Entrada en corto por debajo de los 38.83 como primer objetivo 37.27 y segundo objetivo 35.72. Acá me estamos fijando que hubo un gap importante de prácticamente 40 puntos que ocurrió en la semana de agosto del 2012. Nunca me he fijado en gráficos de este valor porque no lo analizamos. Pero bueno, hoy lo analizamos y no sé qué habrá ocurrido en esta situación que se produjo este gap. Pero de un precio que estaba en 80.31 cayó hasta un mínimo de 35.84. Prácticamente un 60% de pérdida en una semana. Los inversores de Coca-Cola supongo que no habrá estado nada conformes en esa situación. Si analizamos nuestro oscilador de momento y aceleración, los dos se encuentran en positivo. El precio está por encima de las medias móviles y el cierre por encima del tercio medio. Por lo tanto, no tendría inconveniente este valor en continuar al alza para las próximas semanas y meses. Veamos el gráfico diario. Con el gráfico diario se analizamos primero nuestros osciladores. Tanto el momento es positivo, la aceleración es negativo. Y el precio está por encima de las medias móviles y también el cierre por encima del tercio medio. Por lo tanto, también en esta situación no tendría inconveniente el valor en continuar la tendencia alcista que viene manifestando desde el 27 de diciembre. Las entradas en largo para este valor estarían por encima de los 41.45. Primero objetivo 41.97, segundo objetivo 42.57 y las entradas en corto por debajo de los 40.02 como primer objetivo 39.49 y segundo objetivo 38.94. Vemos ahora las entradas intraday en gráfico de 15 minutos. Analizando los indicadores, vemos acá que tenemos una divergencia. Vamos a ver. Está perdiendo fuerza el momento al alza. Tanto la aceleración como el momento están en negativo. El precio cierra por encima del tercio medio, pero la vela está entre las medias móviles. Por lo tanto, si estamos en largo en esta situación, tenemos que ir ajustando los stops porque prácticamente podemos llegar a tener una corrección en ese sentido. Las entradas en corto para el día de hoy estarían por debajo de los 40.87, primer objetivo 40.75 y segundo objetivo 40.55. Por su lado, las entradas en largo estarían por encima de los 41.15 y primer objetivo 41.33 y segundo objetivo 41.52. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente 2014 y nos estamos encontrando nuevamente el día miércoles que viene como lo hacíamos habitualmente con nuestro valor del día. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias por ver el vídeo.